La copa es una guitarra La copa es la gran final Para proclamar una nueva campeona Y marcar una era en el fútbol femenino Gran final de la Copa Mundial Mañana, España-Inglaterra Por Telemundo y Pique El gobernador Gavin Newsom Proclamó estado de emergencia Ante la próxima llegada de Hillary Mientras el huracán se degradó A categoría 2 y ya se está La copa es una oportunidad de ganar 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 La copa es una oportunidad de ganar